Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres, que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Y nuevamente De los Dara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo, más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese gato Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole el gel Hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Ahora estoy mejor Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo Yo no te voy a llamar Vente a la chingada Ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo Por mantenerte feliz Los besos no bastaron De esos que tanto te di Y tú como si nada Solo te reiste de mí ¿A qué suerte yo me cargo con todas? Termino mal la misma historia de siempre Hoy me voy a emborrachar Pa' olvidar que estoy dolido Pa' olvidar que no he comido Pa' olvidarte solo a ti ¿Por qué me dejaste jodido en un rincón? Me quedé por un rato Extrañando tu calor Cuando tú me abrazabas Me hacía sentir mejor Y ahorita nada vale Que me des tu corazón Ve que no vales la pena Ando tomando pa' olvidarte nena Pa' que se te quite otra ya me llena Tú ya no me gustas Ella está más buena Y ando tomando macizo cerveza Ya no me llames Sal de mi cabeza Yo no soy un santo Y muchas me rezan Vete a la chingada Ya no me interesa Estoy mejor Porque ya no sufro por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo Yo no te voy a llamar Vete a la chingada Ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo Por mantenerte feliz Los besos no bastaron Esos que tanto te di Y tú como si nada Solo te reíste de mí Te fuiste y no te extrañé Volviste ya para qué Te vuelvo a esperar Para qué rogar Deja de llamar No voy a contestarte Deseo que te vaya bien Aquí yo le paso al cien No tengo la mínima intención De recuperarte La letra contigo pasó La relación fue un fracaso El amor estaba escaso Cero besos, cero abrazos Ahora resulta Que sin mí no sabes vivir Relax no te vas a morir Busca otro pendejo Pa' echarle la culpa Deja de decir Lo siento Ya no te creo Tu arrepentimiento Llegaste con mis sentimientos Deja de hacerme perder tiempo Creías que era yo Tu principio azul Y se te ha dado el cuento Porque ya no sufro Porque ya no sufro Por tenerte que buscar Se acabó tu tiempo Yo no te voy a llamar Vente a la chingada Ya no te voy a llorar Porque no te importó Que yo lo daba todo Por mantenerte feliz Los besos no bastaron Estos que tanto te di Y tú como si nada Solo te reíste de mí Así nomás compa Lefty Puro Sonora Viejo Ya ya Así nomás compa Karin Arriba San Luis Y Río Colorado Sonora Viejo Arriba la H Oye Excelente papá Si no se acuerdan No pasó ese su lema Trajo una botella Paro con la pena Su amiguita Pa' todos lados La acompaña Hace tiempo Que por hombre No se rayó Si no se acuerdan No pasó Pero esta vez Se arrebató Se puso pa' la vuelta Cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no Que tú ya sabes Quiénes somos Este ritmo Es pa' que el burri Te bote solo Ya cayó la noche Las gatas se bajaron Del coche A la toaca peca Así que no me conoces Y me la han aginado En mil poses Al verla baila Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va El pejote Quiere estar conmigo Y a la misma vez No estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron Se pusieron pochas Con su cora jugaron Como quien juega la bocha Por eso es que conmigo En la noche se desabrocha El pantalón Boto por botón Ese booty bombón Tú me tienes tonto Escándalo Escoge su posición Si la vuelvo a probar Voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta Con tu totito Tú no tienes todo tan bonito Me explico Wow wow Tú no estás buena Estás buenísima No te hagas la difícil Esto esísima En la intimidad No eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche Y quiere que se repita Pusimos las luces rojas A juego con su nalguita Y baby yo sé que ya Tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena Estando tan rica Eran mil poses diferentes Pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora Cuando te meta el Big Ben Uah Arrebata en una cayen Es de las que siempre se porta mal Pero te lo mama bien Y baby Yo no sé tú Pero yo estoy bien Un pique tú Y me entraron ganas De verte Segura y huele a gran pu En tremenda bellaca Se transforma Cada vez que apaga la luz La nueve de las palmas No quieres pleito Con la gangana Por si queda manchado Como dalma Está Blanquita se camufla Entre las sabanas No quiere estar amarrá Pero le gusta Que la marren aburrida De la isla Ven mami Te miento un viaje No quiere cenar conmigo Pero si hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar El asiento con piloto En el Corolla Pídeme todo lo que pienses Cuando estás sola Pon la playlist Me alienteo Mientras me montas Te gusta escuchar a Noel Pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos Por lo que veo Y góticas culonas Baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches Flacas Yo me presto Ya que vio la noche Las gatas se bajaron del coche La toca peca Así que no me conoce Y me la me ino en mil poses Al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va 9-2-2-9-2-8 Quiere estar conmigo Y a la misma vez me estará amarrá Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XS Le aprieta la tota No quiere un bobo que fume Que allí va en el sota Si no jangueo con uno en el túno Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro Entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueves Llevando esos llores Hotel 5-3 A las Islas Azores Picho a las demás Como en Ligas Mayores Ya cayó la noche Estamos golfos Cuando se lo desabroché Me hace un 8 Dios bendiga a mi suegra Por tenerte Que prontito llego El día de mi suerte Isaac, devuelta el porreo No estudias las encinas Pero papi ella es la elite No quiero hijos Pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared Quiero un polvo y le doy tres La pongo a estirar la pierna Como en el ballet Carita de Kendall El culo de Kylie Con una actitud demoledora Como Miley Le rezo a ese culo Y yo antes era teo Acabo de salir En la discoteca que mareo Porque me subió la nata Casi no te veo Quiero ver en persona Lo que mandaste un video Avisa a tu novio Que esta noche te retrasa Rompimos la cama Menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche Y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver Del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle A no ser un cartel Contigo me pongo firme Como si fuera el cuartel Si nos desvestimos Se le nota la maldad Como en realidad Está puesta pa' pecar Y lo hicimos Hicimos una serie Y la vimos Es que lo de nosotros Mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar De los capítulos por parte Solo quiere conmigo Por eso no me comparte Pero solo de la cama Que quiere amarrarse Ya cayó la noche Las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar Va a ser que no me conoce Y me la imagino a mi esposa Venla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene Y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez No estar amarrada Esta primera guerra cabrón Y busca un bien común Encuentra tu equipo baby Despunta que lo diferente Es lo que brilla Hace un año soñamos En una habitación sin luz Y míranos ahora Bolsito de Dior cuando sale Y un blin blin neo Que hace que pita El detector de metales El terror de las chales Un blong y botella Y se van todos los malos Cayó la noche La nena me dijo Que no tose pues La puse a fumar Y la prefiero a ella Aunque tire en un par Quiere repetir la noche De la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla Nada más salir del show Esta noche voy a hacerte El ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora Bebe que lo nuestro Ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Diez se entere También lo hemos hecho Unas cuantas veces No estás ido Y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende Y pasemos a la acción Tú y yo Y una botella de ron Y ya conch standard Y ya conch марia de ron Y ya conch 챙 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.